Provincia de Córdoba, Delegación, Río Cuarto. No va más. Tenemos todo para que vivas momentos inolvidables. Casinos de Córdoba. Vení, jugá, divertite. Ricardo, ¿cómo le va? Buen día. ¿Todo bien? He venido con visitas extranjeras. Muy bien, muy bien. Es el ámbito donde usted se mueve habitualmente. Prácticamente. Efectivamente. De vez en cuando alguna incursión. Algunas cosas de acá, pero básicamente... Algo vernáculo, pero... Básicamente, de Madrid para arriba, dijo. Muy bien, muy bien. Me parece muy bien. Bueno, está de visita a su lugar, Cristela Falcone, que es de Río Cuarto, aunque ahora es madrileña. Qué lindo, qué lindo. ¿Cuánto hace que estás por allá? Bienvenida. Hola, ¿cómo están? Guillermo, Ricardo, muchas gracias por el espacio. Bueno, estoy hace casi seis años. Sí, sí. ¿Cómo fue la decisión aquella? La decisión fue prácticamente por inquietudes personales. Dije, bueno, acá yo estaba establecida, tenía mi trabajo, mi familia, mis amigos. Y dije, bueno, no, necesito otro crecimiento y decidí irme. Sí. El teatro viene casi, casi impuesto de familia, ¿no? Claro. Mi tío Omar Viale, bueno, él hizo su carrera en Córdoba, en la Comedia Cordobesa. Se jubiló ahí y, bueno, mis amigos que vinieron, y mis compañeros y maestros que vinieron de la mano de Omar, Graciela Gómez, Norma Mujica, Lucía Molenzum también, sí. Y fue el teatro el que te impulsó a irte, eso, ese es el mandato fundamental. Sí, sí, exacto, exacto. Fui por esas inquietudes y después me encontré con otras también allá, pero sí, lo que me movió fue eso. ¿Y cómo está la movida, que ya no es la movida de aquel entonces? Allá en Madrid es muy amplia, hay mucha gente que hace teatro, bueno, es como acá en ese sentido, hay mucha gente que hace, que escribe también sus propias obras, hay muchas salas. Es verdad que la situación del teatro independiente en todas partes es complicada, llevar la gente, digamos, el público, moverlo a la sala, sacarlo de tomar la caña, digamos, pero van, van, y si la obra, el producto es bueno, hay notas, notas de respuesta, notas, bueno, la programación, todo se nota. Me contabas que una particularidad, por lo menos a la Argentina, frente a la Argentina de este tiempo, algún tiempo atrás no sucedía eso, es que hay una persistencia de subsidios para las salas, ¿no? Sí, allá en las salas pequeñas, digamos, del teatro Under, por decirlo de alguna forma, sí, reciben subsidios, reciben subsidios del gobierno, y sí, lo que es verdad, es que depende de qué sala, ¿no?, pero trabajan pocas personas, entonces, capaz que una persona tenga esa técnica, uno se encarga de las redes, de programar, de varias cosas, pero sí, la mayoría están subsidiadas. Y el primer paso, imagínate, o recuperar la memoria de cuando llegaste a Madrid, ¿qué fue lo que te impusiste a hacer como para decir, bueno, vengo de Argentina, soy una actriz, no soy una actriz que tiene un nombre, no soy, no sé, Cecilia Roth. Claro, lo primero es que yo llegué, hice un casting y quedé en una obra de teatro, y yo no iba con ninguna pretensión de elegir la obra, no, quedé y empecé a trabajar y empecé a contactarme con gente del teatro de allá. ¿Eso fue más o menos inmediato? Sí, apenas llegué, es más, todavía, sí, 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 fue, llegué y a la semana ya estaba, bueno, se hizo el casting, claro, y quedé en la obra, teatro independiente, claro, y ahí conocí a Alberto Hernández, que es mi compañero del grupo, que se llama La Ola, y también empecé a hacer un curso de interpretación ante cámara con Francesco Coco, que es un director italiano, y ahí conocí a Pablo Vélez, que es mi otro compañero del grupo. Y, a ver, siempre con mi tono, porque yo no perdí el tono argentino, y como que lo tengo, lo mantengo, lo sostengo. ¿Y eso te impide o les gusta mucho a los españoles escuchar a los argentinos? Sí, como a los argentinos nos gusta mucho escuchar a los españoles. ¿Estás forzada al español neutro, por lo menos? A ver, yo sé que me hubiera abierto muchas puertas, eso es verdad, de hecho mi compañero Alberto me dice siempre, ¿cómo que no vas a...? Se enoja conmigo de por qué yo no quiero hacer ese cambio. Y sí, me hubiera abierto puertas, es verdad, pero yo lo sostengo y es como, también es la diferencia, ¿no? Sí, por ejemplo, una vez hice una publicidad, y era una familia española y yo hacía de hija. Claro, yo no tenía forma de ser la hija de una... Claro, ¿qué pasó con el acento de esta chica? Entonces, me hicieron hablar en inglés, para camuflar eso y ese acento. Sí, a ver, te abre puertas porque estás como más, sos más local, ¿no? Si haces el acento. Pero bueno... Si no te contratan para ser de Argentina. Total, esa es otra, esa es otra. ¿Qué puede pasar? Hay un montón de argentinos también. Sí, porque... Está muy bien visto el teatro argentino. Y hablábamos de nombres que tienen que ver incluso con prestigio dentro de la formación teatral. Allá, bueno, hay varias escuelas, al argentino se lo ve como algo muy bueno, la resistencia que tienen los actores, los maestros. Está Juan Carlos Corazza, que es... Nació en La Cardota, más vale que después estuvo en Buenos Aires estudiando. Él tiene una escuela muy grande, está Cristina Rota también. Cristina Rota que es la mamá de un par de actores. Sí, sí, sí. Bueno, y de hecho creo que también sus hijas tienen una sala, una sala de teatro allá en Madrid. Hay un respeto y admiración por los actores argentinos, ¿no? En todas las disciplinas, en todos los rubros, ¿no? En la comedia, en el drama, sí. Y la capacidad de adaptación que tiene el argentino, ellos lo admiran. Y mis compañeros, que son los dos españoles, me dicen siempre... Había como un prejuicio, me explicaban, de que el argentino siempre se las rebusca. Se las rebusca y que están en todos lados y que lo hacen bien. Y es como, claro, te molesta un poco eso, pero a la vez ya estamos ahí... ¿Por qué te molesta eso? Y es como... A ellos. Claro. Ah, a ellos les molesta. No, pensé que te molestaba vos. No, a mí no. A los argentinos. No, no, los argentinos. Pero sí hay mucha gente que hace teatro y tenemos esa capacidad de resistir y de buscar la forma de que esto sea rentable o no. Eso es admirable. No me acordaba los nombres. Anoche miraba, perdón, antes que se me escape la pregunta. Anoche miraba un programa en la televisión que hace un homenaje permanente a actores y actrices. Y hablaban de la necesidad en España de autogestionarse, de tener los actores sus propias compañías. No es que es fácil. No, no, no. Que es sencillo. No es todo fácil en ninguno. Claro, claro, ¿no? La mayoría de los actores destacados se han autogestionado. Bueno, ellos no usan la palabra autogestionar, sino que tienen sus propias compañías. Sí. Montan sus propias obras. Sí, allá... Las producen. Sí, allá por ahí hay una situación un poco complicada, por ejemplo, cuando tenés un grupo independiente y es que te piden facturar. Entonces vos vas a una sala a actuar y capaz que vas por un porcentaje que no está muy bien, por ejemplo, 50-50. Sí. Y tenés que facturar ese 50 y eso te obliga a tener como una... a nivel civil, o sea... Sí, como uno tributario. Claro, exacto. Y no todas las... Está registrada, digamos. Claro, pero no todo el mundo puede tener esa capacidad de solvencia económica, no todas las compañías. Entonces eso deja fuera de lo que significa una compañía teatral a la gente que no. Y si no, tenés que conseguir a alguien que te haga el favor de que, por favor, que... Pero tienen que tener sí o sí, claro, una factura que sea algo cultural, ¿no? Claro, sí, sí. No recordaba el nombre de los hijos de María Rota, que son Juan Diego Boto y María Boto. El actor Juan Diego Boto, bueno, son argentinos. Sí, sí, sí. Vieron acá... Boto trabajó... Sí, con Martín H. Con Martín H. Y me parece otra película que vi que me gustó mucho. Sí, infinidad, porque es un actor muy... un joven actor muy conocido, ¿sí? Sí, digamos que estaba hablando recién con Cristela, aparecía la idea de que esta particularidad de los argentinos, la aceptación de esa adaptabilidad, pero no en una primera impresión. La primera impresión no suele ser tan buena. No, a ver, convengamos que el argentino tiene una forma muy particular también, y es como que un poco de soberbia, hay que decirlo. Yo cuando llegué a Madrid... Ah, bueno, si encontraste la palabra poco, es muy interesante. A mí me contaron un chiste que yo me sentó fatal, porque, claro, yo me identifico como argentina. Y me dijeron, a un argentino hay que comprarlo por lo que vale y venderlo por lo que cree que vale. Exactamente, y llenas de plata. Me cayó tan mal, claro, pero tan feo, porque... Yo tengo ahí mi matiz respecto. Yo no creo que esa argentinidad descrita habla mucho del porteño, no del argentino en general. Yo no veo, puede que aparezca algún caso, y otros no son ni malos ni buenos. Hay un amigo nuestro que vivió mucho tiempo en el aeropuerto y que se fue a vivir a Buenos Aires. Dice que Buenos Aires te obliga a hacer así porque si no te pasan por encima. Te subía al colectivo y el chofer, bueno, en aquella época eran las monedas, ahora hay tarjetas, pero se te quedaba todos los días con 25 centavos y vos sacabas la cuenta. Bueno, si tenés ahí el bolonero, te tenés que empezar a pelear, estás en conflicto con todo el mundo, porque si no, te come la ciudad. Pero yo matizaría, yo no sé si... Vaya a Córdoba y vaya a vivir a Córdoba. Y verá que la situación es más o menos similar. Si va desde Capilla del Monte, por ejemplo. Ajá, claro. Pero tienen eso también, creo que... Pero tienen una capacidad de venderse y de chamullo que es admirable, es admirable. Es algo que, wow, ¿viste? Y yo lo tengo también, a pesar de que no soy porteña ni nada, pero lo tengo y digo, mire vos, qué bien que el chamullo. Y ellos y mis compañeros españoles me dicen, tenés chamullo, dicen. ¿Tenés chamullo? Sí, sí, sí. Porque de Córdoba no se te nota nada. Ah, bueno, yo me lo noto. Sí, nada. No sé. Ella nunca fue muy... No, no, nunca tuviste... ¿La han notado nada? Sí, de porteña, sí, yo pasaría por porteña... Ahora es toda una autora teatral, pero yo la conozco. Ni de maja, y de maja tampoco tiene nada, no hay nada, ¿no? Sí, ahora me animé a escribir. Hace poquito, bueno, ahora un año, y es muy curioso que uno viene más del teatro, en la parte de actuación, y cuando me animé es como que encontré una forma de expresión que me resulta mucho más placentera que quizás actuar. Y tuvo muy buena recepción en España, obras que han participado en festivales, que han participado en muchas obras, en salas importantes. Y, bueno, allá en España es genial. Es particular eso porque cuando te escuchaba estaba pensando en que algo similar le sucedió a Sebastián Suñez, bien digo. Él se fue de aquí con la perspectiva de ser actor, había trabajado con Analia Vincenti, y se fue de aquí y casi inesperadamente empezó a escribir por esta situación que se da de que uno está solo en un lugar y a lo mejor tiene eso incorporado y lo va descubriendo. Y ahora es mucho más conocido, y diría que hasta reconocido, como dramaturgo que como actor. Y él se siente, como decís vos, se siente casi más identificado con ese trabajo. Sí. Yo también lo conecto con la carrera, que yo soy comunicadora social, entonces es como, lo conecto también por ahí a la escritura. Siempre escribí, pero para medios de aquí, de Río Cuarto, pero a nivel, claro, no ficción, digamos, por decirlo. Y, bueno, que dicho sea de paso voy a decir que uno valora tanto lo que es la universidad pública, pública, gratuita, eso también como Argentina, para mí me enorgullece mucho, y es algo que allá no es, no es, no existe. Allá es imposible la universidad, ¿no? Y además te mandan a estudiar no lo que querés, sino lo que ellos quieren, digamos, ¿no? Sí. Además la que es pública, la Complutense, por ejemplo, hay una... tenés que pagar anualmente algo que, a ver, no lo vas a comparar con la educación privada nunca, pero tenés que tener ese dinero también. Acá es gratuita, gratuita, o sea, es un privilegio. Los cursos de verano, por ejemplo, para ver qué especialidad podés hacer en medicina, en cosas, son terribles, ¿no? Son exámenes que acá, si tenés ganas, son lo que querés. Sí, sí, bueno, espero que siga así, que... Sí, bueno, estamos resistiendo, estamos resistiendo, estamos resistiendo. Pero realmente cuando uno está lejos dice, mirá, estudiar, tener un título de grado universitario es un privilegio y... Es una cosa rara porque Argentina está a punto, por lo menos es lo que uno percibe, de perder algunos de los pocos orgullos que tiene. Por ejemplo, en la universidad pública, por ejemplo, el haber hecho juicio a las juntas, cosas que son admiradas en el mundo. El argentino está dispuesto a ignorarlo y a perderlo, es una cosa sorprendente. No, y además hay muchas voces que reniegan de eso, ¿no? Sí, sí, por eso, con el aval de la gente, es una cosa... A propósito de eso, ¿qué pasa con la industria cultural? Porque es una discusión también que se está dando mucho. En España también hay sectores que la embaten contra la ayuda al arte, a la cultura en general. Sí, a ver, yo le comentaba recién a Ricardo, vamos al ejemplo mínimo de una sala. Mucha gente dice, bueno, tengo esta cantidad de euros, en vez de comprarme una entrada al teatro, voy a tomarme una caña. Eso, si bien hay mucha, es una capital, hay mucha gente que va al teatro, pero también está acostumbrada a ir a ciertas salas, qué sé yo, teatro español, teatros del canal, ciertas salas que tienen su prestigio, su nombre, y no van al teatro under o alternativo. Yo por un lado lo entiendo, pero claro, entiendo eso de, bueno, si tengo que elegir entre esto y lo otro, entre una cañita y un... Eso también a nivel cultural se siente, ¿no? Porque es como una elección que uno hace, no ir a esto a consumir lo que implica para nosotros actuar, preparar una obra, el tiempo, bueno, un montón de cosas. Y la gente es como que por ahí no entiende la importancia que tiene de ir y elegir y pagar esa entrada, digamos. A veces pasa que no, que no. Pero por suerte hay salas que sí, que se mueven, que generan un trabajo que atrae público. Sí, sí. ¿Y qué es lo que tenés planificado para el regreso? ¿Volvés dentro de unos días? Sí, ahora vuelvo. Bueno, estoy trabajando en dos proyectos, uno es de un documental, un dossier de un documental, que estamos trabajándolo con el productor, y otro es ya un cortometraje. Que, bueno, ese ya es diferente. También cuando uno está ahí durante tanto tiempo, haces contactos y esa red... Digamos, a mí lo que me pasó, le comentaba a Ricardo, yo no tenía a nadie, no conocía a nadie. O sea, todo lo que... De cero, 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 cero. Sin contactos. Claro. Fuiste y golpeaste una puerta. Exacto, sí. Y que se fueron abriendo y conocí gente que después se sumó, como te digo, mis compañeros de teatro, que estamos como ya muy conectados y decimos, bueno, ahora tenemos que hacer esto. Entonces, funcionamos como grupo muy bien, es difícil lograr eso. Más cuando sos de afuera también. Y los contactos de eso que podríamos llamar el teatro under, o el teatro de no de las grandes marquesinas, con aquello, con la difusión y con el otro plano del teatro, ¿es más o menos fluido, o es como acá difícil de conectar? Y es difícil, es difícil. Pero creo que también con el trabajo se puede. También tenés que tener mucho amor por lo que haces para generar todo eso y que en algún momento haya una rueda que empiece a girar y que te da frutos, digamos. Pero sí, es mucho amor, sobre todo. A mí me encanta escucharlo porque escuchar esto que dice Cristela acerca del amor, de la necesidad, porque uno ha encontrado ahí una razón de existencia casi, ¿no? Ha encontrado en el teatro una razón de existencia. Y vale la pena escucharlo porque se ha impuesto mucho entre nosotros que solo vale la pena sentir pasión por aquellas que dan un rédito inmediato, grande, y se desprecia la pasión por las cosas que aparentemente son, dicho claramente, de una inutilidad en términos de rendimiento económico. Y la vida de todos nosotros, cada uno podrá canalizarla, algunos podrán canalizarla, otros no, pero se mueven por pasiones, y las pasiones no son buenas algunas y despreciables otras. Totalmente. Yo, bueno, en mi caso es como que no puedo renunciar a eso, ya me di cuenta por una cuestión monetaria, por decirlo de alguna forma. Y la gente juzga mucho si ganas dinero o no ganas dinero, pero es una elección muy personal también. Yo me tocó hablar una vez con un director, bueno, de una empresa muy grande en España. Y él me decía, yo hablaba del teatro, y él me decía, yo no soy feliz, yo gano mucho dinero, mucho dinero, pero no soy feliz, yo no hago nada que me guste, dice. Y yo lo único que espero es jubilarme, porque no aguanto, o sea, no me llena. Soy infeliz en este sentido. Y era muy loco porque para lo que es una sociedad capitalista como la que vivimos, es magnífico, ¿no? Un tipo que tiene dinero, bien, no es aceptado. Pero no puede conectar. Casi es impuesto. Acá en esta sociedad, si no tenés ese patrón, pareciera que no funcionara. No, no existís. No vamos a disfrazarnos de gente que no le interesa el dinero. No, claro, es necesario, sumamente. Como sentido de acumulación, ¿no? Claro. Y subordinar las pasiones a esa cuestión, o como si esa fuera la única pasión buena. Exacto. Y el valor a la gente, ¿no? Porque, bueno, él lo decía y me pareció muy honesto también lo que dijo, ¿no? También de reconocerlo es importante. Y yo creo que lo importante es, como vos dijiste, el dinero es necesario para vivir y también es lindo darse un gusto, decir, bueno, me voy de viaje y necesitas lamentablemente dinero. O voy a ver teatro, por ejemplo. Claro. O sea, es así. Incluso para hacer teatro... Lo elegiste, yo al revés. Claro. Yo soy feliz. No, y a veces tenés que eso te... Pásenme un poco de dinero y ven que yo le enseño teatro. Sí, yo le hago teatro, ¿eh? Sí. Bueno. Y cuando no haces teatro, ¿qué haces en Madrid? Bueno. Nada. Sí. Trato siempre de equilibrar, me gusta viajar también, que nutre mucho, sí, sí. Ahí tienen todos cerquitas, es más fácil. Es más fácil, es más fácil también, por una cuestión de costo, viajar, moverte, sí. Sí, sí, la verdad es que es diferente. Yo veo acá lo que cuesta decir, bueno, me voy a, no sé, Brasil. Y es un viaje, además de las distancias. Bueno, sí, claro. Y además de los transportes, el costo, es como... son días, es mucho tiempo. Allá en España una vez dije, bueno, vamos a tal lado. Iba con unos amigos. Sí, pero son seis horas de viaje, ¿viste? ¿Qué hubiese que te decía? ¿Seis horas? ¿Una papa? Sí, nosotros digo, pero es una siesta. Casi parece que Córdoba y volver. Sí, sí. Y eso es la costumbre, ¿no? Y todo lo que hay en un país como España, que tiene transportes, que está en ese nivel muy desarrollado, y acá, este país que es tan grande, que es tan inmenso, y que falten esas cosas estructurales, que vos decís, qué maravilloso sería, ¿no? Bueno, ha sido fantástico, maravilloso charlar un ratito sobre esa experiencia. Bueno, que vengas más rápido, más pronto, más frecuentemente, y que alguna vez veamos alguna cosa de las nuevas que estás haciendo. Ojalá, ojalá. Claro que sí. Me encantaría volver a... A nosotros que nos gusta con Ricardo, somos grandes consumidores de la televisión española. Nos gusta, a mí me gusta mucho ver la televisión española, es porque entiendo, las otras yo no entiendo nada, básicamente. A lo mejor algún día aparecés por ahí, ¿por qué no? Ojalá, ojalá. Tiene mucha producción, es muy intensiva la producción de ficción en España, ¿no? Sí. Les tienen muchos recursos. Sí. Todo el tiempo. Una última preguntita acerca de ese teatro por el dinero, ¿cómo es que se llama? Ah, microteatro por dinero. Bueno, allá es como... La primera obra que escribí, que me animó, ¿no? Porque es como, quedó en ese teatro, que es como una marca en realidad. Es como, tiene, está en Buenos Aires, creo que está en Miami también. Nació allá. Nació en Madrid. El concepto es alucinante, es un prostíbulo que, con cuatro salas, que no sé cuánto miden, pero no miden más de, no sé, muy poco, muy pocas personas, pero van todas las personas juntas y están pegadas al actor. Obras cortas y se acondiciona de acuerdo, hecho con nada. En Córdoba, en Barrio Güemes, hay un microteatro. No sé si funciona con esa lógica. Dice microteatro, no entres nunca. No, microteatro sí hay, en Buenos Aires también. Sí. Claro, pero por dinero es la marca, o sea, se llama así, microteatro por dinero. Ajá. Y nosotros, a mí lo que me motivó a seguir escribiendo es que quedó ahí, la vieron casi mil personas a la obra en un mes, ganamos un buen dinero, por suerte, para lo que es el actor, viste, cuando ves, decís, ¡ay, qué bien! Pero claro. Claro. ¿Y qué tiene distinta la experiencia? Primero la cercanía. Sí, lo tenés ahí pegado. Después el recorrido y el recorrido que hace el público. El público puede elegir las obras, puede ir a todas o puede ir a la que quiera. Lo tenés pegado y en la programación son muy exigentes ellos. O sea, es como que no van a poner cualquier cosa, van a poner algo que sepan que va a generar público, a que vaya la gente porque ellos, bueno, dinero. Claro. Entonces, te anima. Decir, mira, en un mes fueron mil personas a ver la obra, nos fue bien económicamente, te motiva. Y de ahí eso fue como un... ¿Y cobran la entrada de la misma manera? Bueno, allá cobran cinco euros, por ejemplo, por obra. Y si no te hacen, si vas a ver todas, claro, si vas a ver a todas, creo que, no me acuerdo bien cuánto es, pero veinte euros, bueno, algo así. Pero es un buen concepto, incluso hecho con nada, porque a nivel técnico no es que de grandes cosas, imagínate que es una habitación súper pequeñita. Y ahí va la gente, es una experiencia hermosa. Va a tener que hacerlo. Nosotros ir no podemos, cada vez menos. En algo se parece a Messi, ¿no? No se le pegó un... No, nada, nada. Castizo, nada. Nada, 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 nada. Nada, viste que me dice, parece que... Está el tenido en Rosario. No pasó por ningún lado. Se está comiendo la sesa. Sí, sí, está el tenido en Rosario, bueno. Le pasa lo mismo, que es genial eso. Total, total, yo no... Yo estoy cinco minutos en un lugar y empiezo con la tonada. Sí. Que se me pega todo, que es genial. Sí, sí, el yaísmo que nosotros tenemos. El yaísmo, claro. Lo tengo. Y vos te hacen burla, este problema es que me hagan la entidad. Sí, sí. Bueno, un gustazo que hayas venido, que estés por acá y repito, rápido, hay que volver plomo. Muchas gracias por el espacio y un placer. No, muchas gracias. Además nos llenó de energía, Ricardo. Sí, siempre es así. Porque sabe la explicación, ¿no? Yo lo hice esta mañana en el pase. No, no. No, bueno, después se lo explico porque es largo. No. Muchas gracias, muchas gracias. 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 Gracias.